a la vena nos han llegado tres paquetes como pueden ver así que vamos a abrirlo vamos a dejar esto por acá como siempre y vamos a abrir este que es primero hay que abrirlos con mucho cuidado aquí un poquito y de aquí me gusta le que por la tijera hacer sí chicos por favor un like con la tijera chicos si quieren que le explique y le mande la página donde envían todas estas cosas ya saben darle like llegó el mouse gamer chicos para sortear en el canal 50 light y agregar a redes sociales chicos así que llegó el mouse gamer vamos a dejar la basura por acá vamos a abrir esto nuevito chicos miren con con el cable que me gusta a mí wow miren 6 de esto obviamente se saca esto brilla a ver vamos a a ver vamos a abrir esto la primera usada para que no crean que estoy ley ley suscríbete y ahí está chicos como pueden ver se cambia de colores está muy bueno chicos muy muy bueno a ver vamos a moverlo por aquí cambia de color chicos verde celeste muy bueno así que hoy no puedo dejar estos objetos por acá hay perdón en 13 este así que este va a ser el mouse chico que vamos a sortear en el canal lo vamos a dejar por aquí porque ya tengo el mío vamos con el segundo paquete chico darle like para sortearlo compartir este vídeo bueno bueno un box chico pero esto a la vela vamos partiendo por aquí y ah que vuela por fin me llegó la grande se acuerdan que en el vídeo anterior de racer esto es la plumilla que iba aquí encima y por perdón es por el polvo chicos pero como tengo la ventana abierta siempre entra polvo así que un mouse mouse monster gaming así de racer gracias racer vamos a dejarlo también junto al mouse vamos a ver el tercer paquete chicos muy buenos productos de esta página llegan no inmediatamente pero llegan chicos así que ayer subí un vídeo o sea ayer hoy se subió después de la una serie fue hoy día así que vean los vídeos exteriores vean los vídeos de lena ya los vídeos chicos a mí me llegó el blanco como se aprecien el vídeo ya a ver por allá está el el negro que esas luces son para enchufar mouse se ves como esto como pueden ver estas luces se va aprendiendo así si tú quieres usar este lo prende aquí y usa esto no todo apagado son muy buenos los productos chicos y de calidad eso fue todo chicos un saludo a todos y nos vemos en el directo de de hoy creo que haré un directo así que nos vemos en el directo de hoy día chicos denle like suscribirse y compartir yo objetos a la vena gruesa pero la edad